La Junta Directiva de Alianza Petrolera informa a sus socios, a la afición, público en general y medios de comunicación que buscando fortalecer aún más la plantilla de atletas profesionales para el primer semestre del año 2020 se ha decidido contratar a los siguientes jugadores Rosmet Natiel y Bey Belgrave es un centrocampista nacido en Arraiján, Panamá, el 14 de abril de 1994 viene de jugar con el Deportivo Pasto también ha vestido las camisetas del Atlético Independiente de La Chorrera en Panamá y Alianza FC también en Panamá el otro jugador anunciado por la Junta Directiva es César Augusto Inestrosa Lozano juega como defensa central, nacido en Zarzal Valle del Cauca el 20 de noviembre viene de jugar en Patriotas de Boyacá también ha vestido las camisetas del equipo Cocolán en Finlandia donde logró ser subcampeón en el año 2018 ya son 6 los jugadores anunciados para el primer semestre del año 2020 los jugadores arribarán a Barranca Bermeja el 3 de enero para iniciar la pretemporada con el club y retomar nuevamente los trabajos con inicio de la Liga 2020